¡Suscríbete! Bueno, es un honor, un privilegio poder estar en esa radio Llegar a todo el país con esa fuerza La radio de mayor audiencia, que no lo digo yo Es el esloan ganado que tiene la radio En una actividad que para mí es visceral Yo vivo de esto, vivo para esto, entre la música y la radio Así que estoy feliz de la vida ¿Vos sabés qué? Recién cuando decía una nueva propuesta Decía, no, pará, porque sí, es verdad que es nueva en Monte Carlo Pero, ¿cuántos años de Café Torrado? Y mirá, 17 años de Café Torrado Y 39 años de Color Café Yo empecé en el 78 en Color Café Entonces estoy, viste, feliz de poder juntar lo que es Color Café Lo que fue juntarse con Agua en Puerto en aquel momento Por vuelta de los 90 Y que desembocara en Café Torrado en los 2000 Y ahora estar en Monte Carlo para mí es un golazo Estoy feliz de la vida Además, justo hablábamos fuera de micrófonos En una propuesta, sábados y domingos En un horario en donde mucha gente que Porque uno dice, bueno, sábados y domingos en la nochecita La gente sale y demás Pero hay mucha gente que por X razón no puede salir de su casa O lo que sea, y necesita esa compañía Y la radio es maravillosa en ese sentido La radio es una cosa increíble Es entrar al corazón de la gente Al alma de la gente Entrar a la casita de la gente Entrar al auto con la gente Antes se escuchaba solamente un programa de radio Yo tengo gente que escucha de repente Que tiene una radio en la cocina Tiene una radio en el baño Tiene una radio en el estar Pero mucha gente se escucha desde la carretera Fíjate que el fin de semana la gente va saliendo de sus lugares Va de paseo, va a comer O se va a pasar el fin de semana afuera De sus ciudades naturales, digamos Y después va volviendo Tipo 21, 22 horas Que es la hora que a mí me enganchan Entre el informativo Cori y el informativo Monte Carlo Entonces voy a estar en el auto con la gente Voy a estar cocinando con la gente Voy a contar historias de canciones Que nos cuentan las canciones Voy a hacer cuentos Voy a cantar alguna cosa en vivo Vamos a tener alguna entrevista En un formato más chico Porque el horario es más acotado Y bueno, los invito 21 horas De 21 a 22 sábados y domingos en Monte Carlo Fernando, te escuchabas Y vos decías, bueno, hoy en día la gente Escucha, tiene varias radios en la casa Y uno a veces piensa que con el tema de los celulares Las nuevas tecnologías Que esa costumbre de tener la radio prendida en casa Cambió o no es tal Yo te puedo decir Yo soy de las que tienen la radio a pila No digo la espica Pero algo similar Pero cuánto sabemos que todavía tenemos esa costumbre Se prende y queda todo el día Yo tengo el celular Y lo pongo en la mesa de la cocina Mientras estoy cocinando con la radio Y además vos podés escuchar la radio A través de internet En este caso con www.radiomontecarlo.com.au Y si no, a través de iTunes Vos buscás Radio Monte Carlo Y vas a escuchar Pero a mí me pasa que de repente quiero escuchar Un programa de Bossa Nova De una radio canadiense Y voy escuchando eso, ¿entendés? Entonces la radio es insustituible ¿Por qué? Porque es una fábrica de emociones Que generan la imaginación de la gente ¿Viste? No te lo da todo digerido Vos estás formando parte De la composición de la historia Entonces estoy feliz Fernando, este sábado comienza entonces este nuevo ciclo Ya sabemos por dónde va a ir Recién decías Bossa Nova Y tengo una gana de escuchar Bossa Nova En realidad lo escucho casi todos los días en mi casa Porque soy fanática Pero, Kelyn, ¿por dónde viene el primer programa? Van a ser cuatro bloques De 15 minutos cada uno La parte de Coloca Fé Dedicada a la Bossa Nova Y a la MPB Fundamentalmente al Samba Que está cumpliendo 100 años, 7 años Va a tener su bloque Con historias concretas Me parece que A mí me exige un trabajo mayor Esto de tener cuatro bloques de 15 minutos Esa horita central en la noche de Monte Carlo Porque voy a ver artistas consagrados Y voy a ver artistas nuevos De Uruguay, del mundo, de todos lados Y además con historias, con cuentos Y con la participación de la gente Que va a contar historias de sus lugares De sus pueblos Bueno, entonces Vamos a hacer una Además vamos a cocinar también Una recetita Sí, sí Esto no es en vano, ¿no? Sí, no Obviamente, obviamente que no Vos sabés que hace poco Me traje del último viaje Un disco de Brasil De Río Janeiro Lembranzas Cariocas ¡Maravilloso! ¿Lloriños? Sí Son 12 canciones 12 zambas De todos los tiempos Qué bueno Qué bueno Te convido entonces Para que escuches El salvio zamba Señanos en el corazón Que es el show que estoy haciendo Este año Conmemorativo De los 100 años del zamba También Espectacular Bueno, Fernando Está la invitación hecha Tenemos que ir cerrando Sábados y domingos Entonces 21 horas Por Radio Monte Carlo Sí 930 Radio Monte Carlo Entre el informativo Cori Y el informativo Monte Carlo Bueno, ahí Se cocerá Se cocinará La historia nueva De Café Torrado Mucho éxito Y mucha suerte Para este nuevo ciclo Gracias a vos Y a todo el equipo Por recibirme acá Lindo verte Que hace tiempo Que no charlábamos Que no nos veíamos Muchísimo tiempo